Muy buenas tardes, seguidores de Noticias de Querétaro, nos encontramos en Avenida Constituyentes, esto en dirección al Centro Histórico, frente a Plaza de Toro Santa María, donde esta tarde se registra un fuerte accidente por alcance entre un vehículo Spark y una camioneta marca Volkswagen, los cuales colisionaron al intentar subir el viaducto en dirección a lo que es 5 de febrero, arrojando severos daños materiales en sus carrocerías, así como tiraron este muro de contención de este puente que conecta a Avenida 5 de febrero. Derivado de este accidente, se encuentra cerrado lo que es los carriles de alta de constituyentes, esto en dirección a lo que es 5 de febrero, para que tomen sus precauciones, ya que elementos de la Policía Estatal están tomando conocimiento de los hechos, para deslindar responsabilidades. En estos momentos ya los vehículos se encuentran, uno de ellos en la grúa y uno más apenas va a ser enganchado para el arrastre de estos vehículos al carralón, sin embargo, pues la vialidad está cerrada, esto en dirección a Avenida 5 de febrero, a Zaragoza, para que lo tomen en cuenta, porque este accidente está provocando que se haga un cuello de botella en esta zona, para que maneje con precaución. Ahí podemos ver a las patrullas abanderando, derivado de este fuerte accidente. No hay personas lesionadas, aquí podemos ver que explotaron las bolsas de aire de esta camioneta Volkswagen, la cual chocó en la parte de atrás a este vehículo Spark, el cual pues la parte de atrás quedó severamente dañada. Ahí podemos ver la llanta ponchada y los daños materiales que ocasionó después en la parte de atrás, después de este fuerte impacto, aquí en Constituyentes, frente a Plaza de Toros, esto en dirección a Avenida 5 de febrero. Tome sus precauciones, tome vías alternas, ya que el tráfico está vuelta de rueda en esta zona. para que evite demorar a su traslado. Muchas gracias por su sintonía, que pasen una excelente tarde.